Hola amigos, muy buenos días, espero se encuentre muy bien Nos vinimos a las truchas, hay un brincadero de truchas ahorita amigos Por todos lados, ya tuvimos varias picadas pero no logramos engancharlas Una me reventó la línea, para allá está el compa manguero Ya tenemos las cañas listas, aquí está una, por acá tenemos la otra Vamos a esperar a ver si tenemos suerte, que tengamos alguna captura amigos Miren, aquí está el amanecer, son aproximadamente como las 6 y media de la mañana Ya por acá, este lado ya quiere empezar a salir el solecito amigos Esperemos tener alguna captura para mostrárselas hoy en este video Les mando un saludo a todos los suscriptores, a los nuevos que están suscribiendo Y a los que no se han suscrito amigos, los invito a que se suscriban para que puedan mirar nuevos contenidos Del canal de El Chapo Saludos amigos para todos, ahorita nos miramos en un ratito Ahí viene amigos la primera con el manguero Ahí la trae Aquí está bajito Vamos a ponerle amigos, la dejé hasta acá Ya la sacó hasta la orilla amigos, ahí está la primera No la haces porque te revienta y te va a estar El agua Ahí está la primera amigos Chiquita pero bien gordita Hay una otra amigos con el manguero Otra truchona Hasta lo despertó al wey porque estaba dormido No llena amigos Más que viene bonito, ¿sabes? Porque le viene jalando bonito Y si amigos es bonito, ¿sabes? Déjala que corra, déjala que corra Cánsala Bonito seis amigos, siren La segunda del manguero Y yo en cero Si se le reventó la línea, miren Me dije Ahí está amigos Bonito seis Y del puro labio la traeba de fuera Ahí está amigos La segunda del manguero La segunda del manguero Ahí no trae amigos con el manguero Ahora sí me está poniendo una recia Ya que yo no he sacado ninguna Y es la tercera de él Vamos a ver qué Qué es lo que trae Tres a cero amigos Vamos puliendo por la nena Dejala que corra, déjala que corra No la apriete Si es de dos no la apriete Se la va a romper No la apriete Se la va a romper Mi se trae Suave Se la va a romper Y No le le e Si es de dos no le e si es de dos no le e No le e Si es de dos no la apriete Vamos a ver Si es de dos no le e La número 3 El manguero Y el chapo lleva cero amigos Ni modo Bueno amigos ya vamos a dar Este video por concluido Solo tuvimos Tres capturas que fueron las que sacó El manguero Yo hoy en este día no tuve ninguna captura Ahí le vamos a estar mostrando Este video un poco cortito Pero lo vamos a subir por las Tres capturas que tuvo el manguero Ahí las trae en la mano Ya Aquí ya son unas 4 de la tarde Todavía hay un poco de gente pescando Algunos ya se van Otros van llegando Está acá a meter un amigo ahí en su flota Este Para allá Se miran un poco de gente Pero nosotros ya nos vamos amigos A ver que aventura nos aventamos Para la próxima semana No sé a dónde vamos a estar yendo Pero Si tenemos capturas O algo Se los vamos a estar mostrando amigos Saludos Para todos Hasta la próxima No sé a dónde vamos a estar